Eso me tiene cansada, yo quiero comer pollito y mucha carne sudada Para todos los caldes, para los caldes Pidele al cielo que en tu vida no haya alguien Que llegue a comprar comida, miserable muerto de hambre Por eso la hergada de lejos no quiero volver a verte Te quiero que duerme sola, tenés que mantener Dale, Mica José Arbeid, hijo en este disco también Qué razón tenía mi madre cuando ella me decía Si me casaba contigo de hambre yo me moriría Ya parezco un esqueleto, ojerosa y desmagrada Para el dolmo de mi suerte ahora estoy embarazada Tan solo pidele al cielo que en tu vida no haya alguien Que llegue a comprar comida, miserable muerto de hambre Por eso la hergada de lejos no quiero volver a verte Prefiero quedarme sola, tenés que mantener Tan solo pidele al cielo que en tu vida no haya alguien Que llegue a comprar comida, miserable muerto de hambre Por eso la hergada de lejos no quiero volver a verte Prefiero quedarme sola, tenés que mantenerte